¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más, se preguntarán ¿Qué vas a hacer el día de hoy en Master Sensual? Bastante sencillo, voy a jugar por fin después de mucha gente que me lo había pedido Hoy por fin se los concederé, así es, voy a jugar con Pepito el crack Oye, pero si vas a jugar con una rata Por eso, justamente, voy a jugar contigo Deja un me gusta o si no, automáticamente te vas a convertir en una rata, así es, en Pepito Oye, pero yo no me llamo así No, si te llamas así, así dice en tu acta de nacimiento Suscríbete al canal para más videos de este estilo, estamos a punto de llegar a 20 millones Cuando lo hagamos voy a hacer algo impresionante Me voy a sacar la pilín, no es cierto, algo más impresionante todavía Y ya está, sin nada más que decir, vamos a empezar este video Hola amigos, se preguntarán ¿Qué haces en este callejón? ¿Y por qué tienes una colota? Bueno, así nací en la vida real, vean esto, no es cierto, no me voy a sacar la pelinga Ah, se estaban refiriendo a esta colota increíble, así es porque yo soy una rata Vean esto, incluso, oh, no sabía que se podían mover las botellas Literal, vean esto, vean esto, se puede mover Nunca había sido tan chiquito en GTA V, vean Una persona, la vamos a espantar, la vamos a espantar Creo que lo podemos morder o qué le podemos hacer No tengo idea, no tengo idea, creo que no podemos hacer nada Ok, ni siquiera me ha sentido ese güey Ah, está fumando, qué onda, qué raro, ¿no? Bueno, vean esto, o sea, podemos hacer un montón de cosas Como por ejemplo, saltar Ah, qué onda, ah, no sabía que podíamos saltar Simplemente dije, bueno, seguro que podamos saltar Pero sí, me sorprendí porque sí podemos Ok, voy a hacer esto, perfecto Ahí está, oh, estoy arriba No me lo puedo creer, impresionante Voy a ir para allá, perfecto Ey, esto es impresionante Yo creo que voy a tomar un taxi Así es, en 3, 2, 1, saltamos Ah, no pude Maldición, no me dio la parada Ah, ya hay otro, genial Ah, no, se está yendo Taxi, no, necesito un taxi Ah, por favor, por favor No, y por ahí hay otro Maldición, ¿por qué no se detienen? Porque soy Pepito nada más Eso es discriminación Ah, está viniendo otro por allá Corre, corre Pepito, corre Ahí está, se detuvo Se detuvo el hijo de fruta Vamos a saltar en 3, 2, 1 Y listo Necesito un aventón Ah, me está viendo Esto es demasiado raro, ¿no? Literal Voy a ver qué pasa si me pongo por aquí Ah, me voy a caer Oh, no, no sé qué está pasando Ahí está, voy a saltar por aquí Genial Listo, se supone que Creo que nos podríamos quedar por aquí Increíble Voy a saltar por acá Perfecto Ahí está Nos estamos moviendo con el taxi Esto Nunca me... Ah, me cayó Digo, me caí No sé por qué dije Ah, me cayó Eso no tiene sentido ¿Podré robar un coche? Estaría bastante bien Yo creo que no, ¿no? Bueno, no, no tengo idea O sea, podemos hacer muchísimas cosas Siendo una rata Por ejemplo Ah, qué, qué Ah, qué pedo Si podemos robar Ah, no, 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 no Me asusté Yo dije Ah, le rompimos la puerta ¿Qué hace ese tipo? Creo que le dio una embolia, ¿no? Increíble, amigos Vean esto Oye, ¿tendría armas? Oye, sí tengo armas Impresionante Voy a sacar una pistola Ah, ah, ah Sí podemos sacar una pistola Increíble A ver, a ver ¿Qué podemos hacer? Le podemos... Ah, le disparamos a una persona No me lo puedo creer Amigos, ¿qué carajo? Acabamos de matar a una persona Oye, creo que no hay una ley Que diga Si una rata Ah, es Big Smoke What the fuck Se parece a Big Smoke El de gente a San Andreas Creo que no hay ninguna ley Que diga Oye, si una rata mata a alguien Tendrá cinco años de prisión Bueno, creo que no Así que bueno Básicamente Encontré un vacío legal ¿No? Básicamente Sí, sí, sí Miren, por allá hay bomberos Voy a darle a ese tipo Ahí está Toma, toma, toma Toma, toma Y le acabo de dar Eh, estoy haciendo un desastre También puedo sacar Eh, ok No, no Creo que esto no lo puedo sacar ¿Qué más puedo sacar? ¡Oh! Increíble Estoy haciendo un desastre, amigos ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué carajo? Esto es una rata gangsta ¿No? Es la gangsta rat De hecho así se llama el mod Gangsta rat Esto es impresionante Eh, literal Acá Ah, el pasajero está por ahí No sé si lo vean Pues estaba Impresionante ¿Qué rata tan épica? Me voy de aquí Me voy de aquí ¿Qué más puedo utilizar? No tengo idea ¿Un francotirador? Yo creo que sí, ¿no? Ok, no Hmm, interesante ¿Puedo sacar un cuchillo? ¿Un cuchillo? Estaría bien Oh, puedo sacar un cuchillo Te voy a navajear, güey Increíble Vamos a navajear, gente A ver, a ver A ver qué pasa Simplemente tengo que encontrar a alguien Muy bien Estoy viendo a mis víctimas Vamos a ir por ellos Y le voy a dar Un navajazo ¡Ah! Esto es increíble Vean esto Sí podemos navajear, gente Acabo de navajear Una cosa de cartón Increíble Ah, una bolsa de papas ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Nunca No sabía que se podía hacer eso Vean esto ¡Oh! Increíble ¡Ey! Ahí hay un tipo No sé qué están haciendo Vean esto ¡Oh! Impresionante ¡Oh! ¿What the fuck? Creo que puedo lanzar cuchillos O no sé qué ¿Qué está pasando, amigos? Voy a sacar ahora un rifle de... ¡Ja! ¡Sí se puede sacar! ¡What the fuck! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? Ahí está Lo más raro de todo Es que las personas No hacen nada O sea, mato a esta señor Ah, ya, ya me está siguiendo la policía Ok, esto no está bien No está nada bien No está nada bien ¿Dónde viene la policía? Están los paramédicos Incluso los paramédicos Están saliendo de aquí Ok, eso es impresionante Ya no me está siguiendo la policía Qué raro está esto, ¿no? ¡What the fuck! Vean eso ¿Cómo es posible que una rata Pueda cargar todo este peso? Ok, ya está viniendo la policía No me gusta esto ¡Oh! Un coche casi me atropella Impresionante Voy a sacar ahora un lanzacohetes Dime que se puede lanzar No, no, no No se puede sacar un lanzacohetes ¿Una escopeta recortada? ¿No se puede? No, no, no Ok, ok, ok Voy a quitarme esto Y a lo mejor Ah, sí, vean Oye, esto está bastante raro, ¿eh? Voy a sacar ahora sí Un lanzacohetes ¿Cómo no? Yo digo que sí se puede, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Épico! ¡Épico! ¿Dónde están los policías? Ya me encontraron Ya me encontraron Ni modo, ni modo Policías Ustedes decidieron la muerte Ahí está Impresionante Tengo tres estrellas En este instante Voy a matar a estos tipos también What the fuck Literalmente podemos utilizar Todas las armas del juego What? Esto es lo más épico que he visto A ver, también podemos lanzar Granadas, yo creo A ver Ah, no, no podemos Bidón de gasolina Ok, ¿dónde está el bidón de gasolina? ¡Ah! Ahí está el bidón de gasolina ¡Ah! Podemos lanzar ¿Qué? 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 A ver, está viniendo un coche de policía Lanzamos un bidón de gasolina Ahí está Y los explotamos Impresionante Este es el video más random Que he hecho en mi vida Oh, what the fuck Tenemos poderes impresionantes ¿Eh? Y también tenemos un extintor Y toda la cosa A ver, vamos a sacar el extintor No, quiero sacar el extintor Ahí está Vamos, ahora sí A sacarlo En tres, dos, uno ¡Listo! ¿Qué podemos hacer con el extintor? No tengo ni idea A ver, vamos a utilizarlo No, no, no podemos hacer nada Simplemente lo cargamos Y ya está Oye, esto está increíble Eh, me están disparando Soy una rata indefensa ¿Dónde están los derechos de los animales? El control de plagas, ¿no? Control de plagas va a venir Ah, qué onda Estamos haciendo un desastre por aquí Vamos a sacar una pistola eléctrica Ahí está Y le vamos a electrocutar a este tipo Ahí está Perfectísimo Perfectísimo Ah, no puedo Ah, sí lo electrocuté Increíble Ey, nunca había visto algo así en GT5 Tengo cuatro estrellas Impresionante ¿Creen que pueda llegar a cinco con una rata? Oye, eso estaría épico, ¿no? Ahí está Vamos Adiós, tonto Y luego lo mejor de todo Es que soy una rata invencible ¿Ya está? Ok Le estoy dando Lo estoy electrocutando Ay, impresionante Y esos tipos están como si nada, ¿no? Les voy a lanzar un bidón de gasolina ¿Cómo no? Ahí está En tres, dos, uno ¡Listo! ¿Qué onda, compadres? Perdí a la policía Y en este instante Estoy llegando a este lugar Ok, voy a escabullirme Siendo una rata normal No, porque si me ven Con un rifle de francotirador O un rifle de asalto O lo que sea Va a ser un poco sospechoso Y bueno Voy a escabullirme por aquí Vean esto Aquí están los guardias Mmm, interesante Voy a irme por aquí Al cabo no me ven ¡Oh, what the fuck! Ser una rata es lo más impresionante de todo Puedes escabullirte por donde sea Bueno, ahí no Creo que me van a ver Sí o sí Ah, no importa Voy a pasar por detrás Al cabo van a decir Solo es una rata Una rata inmunda Solamente es pepito No le hagan nada Esta cabezona Así van a decir Bueno, venimos por aquí Perfecto Ni siquiera se dieron cuenta Esto está impresionante ¡Vean! ¡Oh, my God! ¿Cuántos cuches hay por aquí? ¡Ah, el rayo McQueen! ¿Por qué siempre el rayo McQueen Aparece en todos mis videos? Eso es impresionante Aquí hay otro tipo No me lo puedo creer Vamos a saltarle ¡Oh, increíble! Ese tipo ni siquiera se ha dado cuenta Vamos a ir por la derecha ¡Oh, what the fuck! Ah, ya me vio Ya me vio Ya me vio, obviamente ¡Vean eso! ¡Vean eso! Amigos, vamos a hacer lo siguiente Vamos a sacar la ametralladora Ah, no, no la podemos sacar Bueno, pues vamos a sacar el cuchillo ¿No? Ahí está En 3, 2, 1, listo Espérate Creo que sí la podemos sacar Simplemente es esto Ahí está ¡Ah, sí podemos! ¡Oh, what the fuck! ¿Qué carajo? Es como una motosierra Oh, no me lo puedo creer Bueno, vamos a empezar a dispararle a esos tipos Ahí está ¡Toma, toma, 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 toma! Tenga, tenga para que se entretenga Increíble Le estamos dando Ey, están escapando de mí Esto no me lo puedo creer ¿A dónde van? ¿A dónde van, hijos de su mamá? Ahí está, vamos Perfecto No le puedo dar ¿Por qué? Eso está bastante raro Está bastante raro ¡Vamos! ¡Ah, me están disparando todos! Esto no me gusta De hecho, creo que ni siquiera saben que soy una rata disparándoles O sea, no sé No saben qué está pasando Vean, vean Yo voy a quitarme las armas en este momento Vean, ¿qué carajo está pasando? ¡Hola! ¡Hola! Yo soy el intruso Yo soy el intruso No saben ni siquiera que soy yo ¡Ja, ja! Vean eso, vean eso Esto es lo más raro que he visto en mi vida Vean No saben quién acaba de disparar Están como locos buscando Porque no saben que es una rata Increíble, increíble Voy a sacar el bidón de gasolina En 3, 2, 1 Listo Y se los aviento Ahí está Adiós, tontos ¡Ja, ja, ja! ¡Impresionante! ¡Eso es! Soy la mejor No, se trabó mi juego ¡No! Bueno, pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado muchísimo Para más cosas de este estilo Dejen su like Y suscríbanse al canal Síganme en Twitter Facebook Instagram Y Tik Tok Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, bitches!